A ver, ya abrí el de Instagram, vamos a meternos por aquí por Facebook. Como estamos todos mientras se va conectando el Instagram, hola, hola. A ver si lo podemos ver, ahí te veo, ya te va a dar ingreso más. Y también ya estamos en Facebook, hola a todos, feliz año, feliz instante, feliz inicio de la tarde, del día, de la noche, donde sea que te vayas conectando hoy. Estamos muy contentos de estar aquí, espérame un segundo que no se me conecta el Facebook. Mientras tanto vamos saludándote, Moos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, ya veo que estamos en las dos plataformas, Facebook y también en Instagram. Y pues muy contento, espero que nos escuchemos bien en ambas plataformas. Ah, bueno, sí, tú también nos estás viendo en Facebook porque yo no lo veo. Ah, sí, sí, ya, ya lo veo. Ahí está, ahí estamos. Sí, ahí estamos, ahí estamos. ¿Cómo estamos? ¿Quién está por aquí el día de hoy? ¿Quién nos saluda? ¿Cómo estamos? Nos envían un poco de calor desde Puerto Rico. Ah, creo que es porque me ven con esto, ¿verdad? Es como que, bueno, la buena noticia es que ya pasamos el solsticio de invierno, creo que se llama así. Bueno, entonces ya empieza, ya la luz está un poco más, el día es más, como con más luz, no es tanto el frío. Entonces ya pasamos esa parte como más oscura acá en el polo. Porque yo digo, yo vivo en el polo norte al fin y al cabo, pero gracias, acepto todo a tu solecito. Mos, ¿cómo está el clima por allá? Bueno, el clima por aquí está, en la Ciudad de México, está bastante agradable. Ah, qué bueno. Estaremos unos 13, 14 grados centígrados, pero para nosotros no es tan frío como pudiera parecer, sino que estamos bastante, bastante bien, bastante cómodos. Así que no ha sido un invierno como en otras ocasiones, que ya para esta fecha sí sentimos demasiado frío. Aquí en la ciudad está tranquilo, está muy bien el clima, disfrutándolo, siempre. Qué bueno, qué bueno. Y hoy les tenemos un súper tema, este tema de los obstáculos. Y ya saben que nosotros aquí compartimos desde la perspectiva de Un Curso de Milagros, que es la que nos une a Mos y a mí. Pero también de diferentes herramientas y diferentes enseñanzas con las cuales nos hemos topado, porque todas hacen parte de este mismo crecimiento, de este mismo aprendizaje. Y le comentábamos detrás de cámaras qué tal si empezáramos con estos obstáculos, porque yo no sé ustedes, pero yo tengo momentos donde atravieso y digo, ah, quiero tirar la toalla, como decimos en Colombia, quiero dejar esto, quiero olvidarme de todo y regresar a lo que el personaje sigue condicionado y sigue creyendo que es cierta seguridad. Y ya me he vuelto atrás aquí, ya me he vuelto atrás, pero siguen surgiendo estos obstáculos. Entonces le decíamos, qué tal si exploramos esta idea de los obstáculos que realmente nos tienen y nos hacen ya sea parar como terapeuta. En algún momento también hace unos años recuerdo que hice un paro porque decía, no puedo hacer ese tipo de trabajo y me sumergí de lleno en la ciencia. Y ahora ya no lo experimento de esa manera, pero sí tengo momentos donde digo, ah, quiero parar esto y regresarme a lo que ya no puede ser, ¿no? Ya no puedes regresar a la evolución porque ya te has ido transformando, así ha sido el proceso y este es un camino de confiar. Así que aprovechamos para que nos digan sus obstáculos, sus experiencias, ya saben que este es un programa para todos, para que nos vayamos retroalimentando, alimentando de todos los comentarios las preguntas que se vayan haciendo y bueno, lo vamos a desarrollar. Sí, definitivamente estoy de acuerdo contigo que hay momentos en los que sentimos que hay demasiados obstáculos o hay algo, algo por ahí que está sucediendo y que parece ser un bloqueo para que podamos seguir adelante. Pero mira, estaba pensando también, querida Ángela, que es lo que sucedería en cualquier profesión. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, por ejemplo, el bloqueo del escritor? El escritor que de pronto dice, no tengo ninguna idea, tengo que escribir un libro, tengo que hacerlo y no me surge absolutamente nada. O del músico que también desea escribir una canción, pero no le llegan ideas. Entonces creo que este tipo de, entre comillas, bloqueos, obstáculos, nos pueden surgir a todos nosotros en esta opción que tenemos de ofrecer un servicio espiritual, de ser terapeutas. Y esto implicaría, por supuesto, no el hecho de juzgarnos como que estamos fallando, que ese es uno de los principales aspectos, sentirnos que estamos fallando. Cuando en realidad simplemente se requieren a veces momentos de calma, no solamente en el aspecto mental, sino también físico. Quizá venimos de una actividad constante de estar ofreciendo esta sesión psicoterapéutica una tras otra y creer que tal vez eso es lo que tenemos que hacer como si fuéramos una máquina. Pienso que uno de los principales obstáculos es el vernos como máquinas. Fíjate bien, como máquinas espirituales. Máquinas que se dedican a ofrecer milagros, ofrecer sanación, ofrecer consejería, ofrecer un camino como máquinas. Como que llega a nosotros un paciente, introduce un código y nosotros le damos un milagro. Introduce otro código y le damos otro milagro. Y vernos así como máquinas es el obstáculo que a veces nos hace sentirnos como capturados o esclavizados en una función que tiene que ser amorosa. Así que sería interesante el hecho de no vernos desde un punto de vista totalmente mecánico, puesto que la sanación no es así. La sanación que se ofrece en una visión psicoterapéutica tiene que ser desde un punto de vista más allá del aspecto físico, más allá del aspecto mecánico. No es una fórmula mágica ni tampoco es un código de acceso, sino simplemente un encuentro entre dos que están pidiéndose amor mutuamente. Lo que importa ahí es el amor. Y no existe la máquina del amor tampoco. Solamente existe un encuentro santo de dos hermanos, dos personas, pacientes, psicoterapeuta, que en ese momento se unen para ofrecerse mutuamente amor. Y si lo vemos desde ese punto de vista, tal vez podamos superar uno de estos obstáculos. ¿Qué te parece? Me encanta cómo lo pones. Y me llegaba a la mente, es muy interesante esto de las pausas o de los descansos, digamos que en mi proceso del personaje, he venido aprendiendo esto porque el condicionamiento ha sido muy de hacer, 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 y bueno, la manera en que el personaje creció. Pero a medida que te vas realmente soltando a la vida y no a que tú hagas por la vida, sino que la vida haga a través de ti, ¿cierto? A medida que nos abrimos, por lo menos si esto no es cierto para nosotros en este momento, que es muy fácil decirlo, ¿ah? Pero otra cosa es vivirlo. Y si no es algo que se vive, por lo menos abrirnos a esa posibilidad. Y entre más me he ido abriendo a esa posibilidad, se ha ido mostrando. Y me veníamos un ejemplo, ahorita que te escuchaba, me decía mi pareja, que en estos días estuvimos tomándonos unas vacaciones, y le decía, mira qué curioso, teníamos, tenía una que otra persona agendada y se desagendó, ¿no? Pues era igual días de vacaciones, pero yo había hecho las excepciones por ver a estos llamados pacientes. Y por cosas de la vida se cancelaron esos. Y ahora, hoy fue el día que ya retomé así en forma, y vuelven y aparecen. Y me dices, pero tú, y estoy hablando de mi pareja que es un científico puro, me dice, pero tú siempre me dices que el Espíritu sabe, que Dios sabe más que todos. Entonces, en esos momentos tú necesitabas descansar y ahora regresan porque es el momento. Y eso es algo que, en mi caso, ha sido impresionante. Realmente, es una prueba, es una validación contundente de que realmente Dios sabe mejor que yo, la vida, como tú lo quieras llamar, sabe mejor que yo, sabe cuál es mi momento perfecto, de no solo ver a un paciente, porque es que trae un aprendizaje para mí, pero también tiene un momento y un tiempo para mí. Entonces, si se cancela por alguna razón, ya sea de este lado o del otro lado, pues también hay una clave ahí, hay un momento, una precisión amorosa que para personajes que estamos muy programados para hacer, 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 pues se nos puede olvidar, ¿no? Y esto puede entrar a ser un obstáculo. Este decir de, bueno, estoy viviendo un descanso, este descanso se vive, pero ¿cómo lo estoy viviendo? ¿Lo vivo en paz o lo vivo estresado pensando, bueno, ¿y cuándo voy a retomar y por qué no retomo? ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Entonces, si te escuchaba y me venía este ejemplo, porque yo decía, la vida es su sabiduría. Cuando realmente nos abrimos a la experiencia de vivir y a permitirnos que se viva de esa manera amorosa, todo como que se encaja el rompecabezas, ¿no? Y tiene una sincronía muy, muy bonita. Pues sí, ahí tenemos unos mensajitos. ¡Ay, mi hermana está conectada! ¡Hola, hermanita! Ya casi nos vemos, voy para Colombia. Los que quieran, o los que estén interesados, si estén en la ciudad de Cali, voy a estar por allá haciendo un tallercito. Así que me escriben. Perdonamos que tuve mis cinco minutos de marketing. Pero bueno, voy a ir leyendo los mensajitos mientras tú nos vas comentando. Sí, sí, sí. Es que estaba pensando también en este momento de descanso, porque a veces también como servidores del amor, servidores de esta conexión que tenemos con el espíritu, tratamos de hacer mediciones como si fuéramos empleados de alta productividad y queremos estar constantemente reforzando la idea de que entre más pacientes tenemos, mejor resultado estamos dando. Nos medimos en cuanto a cantidad, no a calidad. Totalmente. He conocido, bueno, primeramente en mi propio caso, donde yo pensaba que si solamente te atendía a un paciente al día, pues era algo malo, algo no estaba funcionando. Pero si atendía cinco o seis, eso era lo apropiado. Y también he conocido compañeros que me han dicho lo mismo, que sienten que algo no fluye, no fluye, no fluye la abundancia de pacientes, no fluye la abundancia de dinero, porque creo que ese es otro, un segundo obstáculo. La parte monetaria relacionada con la idea que tenemos de productividad, pero desde un aspecto empresarial, como si nuestro servicio amoroso tuviera que ver o cumplir con las diferentes normas de la productividad de cualquier negocio y se nos olvida que es principalmente un servicio de amor y que el amor no tiene, por lo tanto, una cantidad específica para saber si estás haciendo bien las cosas o mal. Es decir, calidad versus cantidad. Y eso es algo que nos lleva tiempo a entender. Ser y ayudar a otro a que pueda despegar sus alas, encontrar el amor que tiene, no es una tarea que se haga en serie. Tal vez sí en serio, pero no en serie. No podemos hacer una línea de producción de terapeutas que tengan que atender obligatoriamente a cinco o seis personas por día, porque entonces no estás vendiendo un producto, no estás viviendo una experiencia de sanación. Y desafortunadamente también en el mercado, entre comillas, espiritual, se vende mucho ese tipo de temas. Es decir, cantidad. ¿Cuántos pacientes tienes tú como terapeuta? Y debes de tener más, y más, y más, y más. Entonces se olvida cuál es el propósito de esa terapia, la cual implicaría en principio el compartir el amor. Y el amor puede ser en una sola sesión, o puede ser en varias sesiones, o con un paciente, o con varios pacientes. Entonces, cuando nosotros tratamos de monetizar puramente la sesión de terapia, podemos caer en esta situación de tratar de llenar nuestras agendas para sentirnos también valiosos e importantes. Y eso nos va a llevar al agotamiento, nos va a llevar a una sensación de sentirnos como robots, como máquinas, e incluso sentirnos manipulados por el propio amor, como si fuéramos nosotros esclavos que no tienen voluntad propia para poder decidir qué hacer con su tiempo. Y ya llegar a ese punto es algo muy triste. Porque nosotros, al compartir el amor, no somos esclavos. Más bien, somos extensores del amor. Y esto que tú apuntabas sobre ese tiempo de permitirnos descansar, también ayuda a la terapia. Es decir, el hecho de que tú como terapeuta estés descansado, ayuda a tus pacientes. Totalmente. Un terapeuta cansado, agotado, molesto, incómodo. Un terapeuta que tiene hambre, que no ha comido porque ha tenido que atender todas sus terapias como si fuera más importante que otra cosa. No va a poder ejercer también esta función de una manera bondadosa. Y esto lo hemos vivido. Pero a veces tardamos en entenderlo. Porque no se nos obliga y no estamos bajo la tiranía del amor que nos diga que tenemos que cumplir una cuota de trabajo. Sobre todo hablando de aquellos que se han dedicado a la terapia como un acto más amoroso que monetario. Entonces, si el amor no es un tirano, ¿por qué te tiranizas con el servicio de amor? ¿Qué te parece? Porque el amor, si el amor no es un tirano, ¿por qué nos tiranizamos con él? ¿No? Qué buena pregunta dejas ahí. Quisiera saber si ustedes, los que están por ahí, han experimentado algo así. Seguro que sí, pero no me gusta hablar por los demás, ¿no? Y yo creo que esto es clave. Es muy fácil para nosotros perdernos en el propósito desde donde estamos haciendo las cosas. Y esto es de constante práctica y de constante atención. Porque sí, también podemos tomar descanso, pero también al retomar, después del descanso, podemos sentirnos súper abrumados. Entonces, es como si ese descanso que puede haber sido en días o que cambiaste tus actividades, realmente no se siente un descanso, ¿no? Porque el descanso está a nivel de la mente también. Entonces, esto de no verlo como una carga y si te estás viendo sobrecargado, si orgánicamente estás experimentando algo como yo, que en este momento tengo una alergia y por eso a veces me sale una tos de pita, pues realmente también es el amoroso ese proceso, ¿no? De tomarte el descansito y realmente observar que la mente en su creatividad también tiene muchas triquiñuelas para que surjan los juicios o para que surja lo que estabas comentando, una idea errada de la abundancia, porque realmente la abundancia no se mide con el ingreso económico, ni con el cuerpazo físico, ni con la supersalud. Ese no es el propósito, por lo menos de las enseñanzas que nosotros compartimos. Realmente esa abundancia, esa plenitud del corazón sin importar lo que esté pasando a nuestro entorno. Entonces es como permanecer conectados en esa fuerza del amor que siempre está ahí, pero se nos olvida y sin importar lo que esté sucediendo. A mí me ocurre, sobre todo con mis experiencias, las experiencias a nivel físico, que cuando digo, ay, estoy que tiro la toalla, es en el sentido de que es bastante molesto a nivel orgánico lo que se experimenta, una fiebre, un dolor de cabeza. Y no es que tenga como la zozobra de esto no va a pasar, o cuándo se me va a pasar, o cuál será el medicamento copiado. No, es incómodo, ¿no? Pero es también darnos cuenta que la mente puede agravar ese estado si caemos en la ansiedad, si caemos en la preocupación. O sea, ya es un hecho que estás experimentando algo. En mi caso puede ser físico, pero hay muchas cosas que pueden ocurrir. Puede haber un accidente, puede haber problemas financieros, te puedes estar enfrentando a una separación, saliendo de un trabajo. Hay en mil circunstancias, esos son hechos, pero cómo lo atravesemos es lo que hace toda la diferencia. Y cómo puedes reajustar según esa experiencia, ¿no? Porque todo es de aprendizaje y no está pasando porque sí. Tampoco es un castigo, pero es para que te tomes ese instante de no dejarlo pasar y decir, ay, bueno, sí, ya pasó. Y lo que sigue es como tiene un propósito de amor. Yo creo que eso es lo más, suena súper hermoso, pero cuando yo estoy en esos momentos digo, ¿qué propósito de nada? Y quiero echar todo a la miércoles, como le decimos en Colombia. ¿Sí? Porque digo, ¿cuál hay propósito? No veo el propósito, pero hay una parte de mí que aún así en esos estados dice, bueno, ahorita no la veo, pero me voy a dejar ser. Y ya. Y que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Estoy dispuesta a que pase lo que me hace pasar y caer y caer aún más en esa confianza de decir, no sé, no sé por qué me pasa esto, para dónde voy, si una cosa sale o no sale de mi vida, pero yo estoy dispuesta a caminar y permitir que Dios me enseñe a caminar a su lado. Es una petición que yo me hago a diario porque constantemente es algo que estoy aprendiendo. No sé cómo lo ves tú. Estoy de acuerdo porque uno de los puntos que a veces no consideramos es el hecho de que también nosotros estamos en ese proceso de sanación, recibiendo esa sanación y que tenemos que practicar la bondad. Un terapeuta que no es bondadoso, pues entonces lleva todo un proceso mecánico. Está fuera el amor allí y la estructura es peligrosa porque en ocasiones tratamos de seguir un guión que trate de llevar a la sanación de una manera tan específica que ya sabemos o queremos saber en qué minuto del reloj la sanación va a llegar para los dos y esto no funciona así, al menos en este aspecto porque no estamos hablando de una producción en serie como lo fue en los años 20 con las producciones de automóviles con empresas grandes como Ford, donde todo estaba milimétricamente medido para que cada determinado tiempo supieras cuántos automóviles estabas fabricando. Así que el terapeuta no tendrá que tener un enfoque totalmente productivo sino más bien totalmente amoroso. Eso es muy diferente porque no producimos milagros, compartimos milagros, no producimos sanación y tampoco productos de sanación, compartimos una sanación que estamos experimentando mutuamente. Por eso me parece importante apuntar el hecho de que no somos máquinas ni tampoco vendedores de sanación. No como terapeutas, no vendemos eso, pero sí podemos compartir experiencias, como tú lo has dicho en varias ocasiones, de acompañamiento. Quiero acompañarte en esta sanación y tal vez no puedo acompañarte más porque no me siento en las condiciones de hacerlo, pero eso no implica que no haya sanación ni que tampoco se haya limitado este proceso. Simplemente es honestidad y la honestidad juega también un valor importante dentro de este maravilloso mundo de lo que significa la espiritualidad con la sanación. Así que quitar la parte de la búsqueda monetaria como único fin sería uno de los puntos más importantes para que el terapeuta elimine también ese obstáculo porque es un obstáculo que está allí. Yo quiero ser terapeuta para ganar dinero solo para eso y es el tema que compartes al principio. Mi propósito es monetario antes que amoroso entonces pues voy a estudiar una terapia que me dé mucho dinero y hoy en día hay varias hay varias terapias que tú tomas te certificas tienes tu tu propio diploma certificación o algo que diga que tú puedes dar esa terapia hay algunas que están de moda pero esto va a seguir siempre por muchos años terapias de moda que evidentemente empiezan a jugar con los precios más altos de pronto porque son las que más se demandan llega esto a convertirse en un mercado de oferta y demanda donde hay una gran oferta de personas que quieren esta sanación inmediata y una gran oferta de personas que te pueden dar esa sanación pero el objetivo siempre es el dinero creo que una de las cosas más importantes es el dinero es secundario lo primario es el servicio de amor que demos si es cierto que lo estamos haciendo para sanarnos no te sanas con dinero esto lo tenemos que entender nadie se va a sanar con dinero jamás la sanación viene de otra parte pero no puede venir el dinero utilizaremos el dinero como medio de cambio en este en este mundo ilusorio pero el dinero no te sana ni para el sanador o terapeuta ni para el que necesita la sanación o paciente ¿qué te parece? me encanta me encanta y porque nos estamos dirigiendo a este tema del dinero que lo hemos tocado en otras ocasiones pero como con todo se va uniendo el nuevo tema que tiene que ver con lo que vamos experimentando así que una vez más los invito a que compartan con nosotros sus experiencias si los sienten así y si eso que dices de las terapias que están de moda miramos y se dice con total inocencia no estamos atacando nada hoy escuchaba yo como estoy en Norteamérica he sido digamos empapada o bueno así ha sido para mí de varios personajes que están acá en Norteamérica estaba escuchando hoy a Dan que es un psiquiatra y muy interesante porque él bueno contaba su historia personal que no la voy a contar pero decía que él como psiquiatra encontró un punto donde decía no puedo estar más en psiquiatría pero este es mi aprendizaje o lo que lo que he experimentado y quería ver cómo una terapia podía ser de otra manera entonces es lo que llaman la terapia relacional donde no somos dos donde somos uno y realmente estamos estrechamente interrelacionados y entonces dice no es una forma terapéutica es algo que informa el proceso terapéutico es muy diferente entonces ya no se hace como esta es la terapia estrella y esto es lo que hay que seguir y esta es la panacea porque vuelve y se pierde se pierde lo que realmente es la sanación no es el dinero no es el enfoque no es la escuela de la cual haya salido y con eso no estamos diciendo que no puedan estudiar las terapias que quieran yo lo hago a mi me gusta pero es siempre teniendo esa como esa coherencia esa congruencia que realmente aquí el sanador desde una perspectiva del curso es el espíritu es el amor es la mente recta desde otras vertientes pueden decir se puede decir que es el amor que es el todo que es la conciencia palabras nos sobran pero todo esto para decir que como terapeuta y le podemos decir terapeuta le podemos decir servidor espiritual como tú quieras facilitador acompañante pero la idea de la misma la idea es irnos reconociendo en esta relación que aparentemente somos dos cuerpos pero realmente es una relación donde hay un llamado de amor y por eso se unen estas mentes para explorar para investigar para ser curiosos ser bondadosos y ser amables y no buscar una solución no buscar yo creo que uno de esos impulsores que tenemos los que acompañamos es ay porque no se logra una sanación pero es una sanación a tu manera lo que tú crees que es una sanación para el otro la sanación se da desde un hola hasta un hasta luego ¿no? entonces como lo decías tú es importante que no perdamos ese contenido que realmente es lo que es amoroso que realmente es lo que sana y no se palpa ni con dinero ni con número de pacientes ni con el tipo de psicoterapia o terapias es realmente algo que se va más allá y más profundo y a medida que nosotros nos vamos abriendo a reconocer el amor en nosotros en las experiencias de cada uno de nosotros eso es lo que es clave y también lo comentaban hoy en este podcast que estaba escuchando de el mejor regalo que el terapeuta puede hacer para su acompañante es ser muy amoroso con su proceso es ser muy honesto es abrirse a la experiencia con total apertura y curiosidad porque no estamos arreglando personas no estamos arreglando hechos no estamos abriéndonos a lo que el amor nos quiere enseñar y tener esa voluntad de estar muy abiertos pues no sé cómo es para ti pero para mí en un principio a mí me generaba mucho miedo porque yo decía no sé qué va a pasar no sé qué va a surgir y ahora es todo lo contrario me sorprende el amor o ya sea con palabras o ya sea con algo que se siente o ya sea con algo que la persona del otro lado expresa es súper bonito pero es un camino donde nos vamos abriendo y es como que es esa misma energía o es esa misma como esa misma fortaleza que va dirigiendo todo pero nosotros nos tenemos que hacer a un lado totalmente entre más nos interpongamos están esos bloqueos y por eso es en vivo de hoy es como podemos empezar este año aparentemente un año nuevo que es una fecha más en el calendario pero está bien sin estos obstáculos que de pronto para algunos en este momento tú dices no quiero ser un terapeuta o me salgo de ser terapeuta pero si tienes ese llamado en ti y esto lo digo porque yo lo he vivido a mí me costó tantos años tomar la decisión de realmente me quiero dedicar a esto pero tantos yo creo que por ahí unos 10 para que me entienda y si tú tienes ese llamado esto no es algo que se siente forzado no es algo que te estamos diciendo que lo hagas por dinero ni que lo hagas por fama ni que lo hagas para que seas el terapeuta número uno del mundo es un llamado de compartir amor y extender amor y no saber la manera ni la forma ni el cuándo ni el cómo ¿no? ¿cómo lo vives tú? Sería el síndrome del terapeuta que debe saber todo acerca de la sanación y que si hay algo que no lo sabe tendría que sentirse minimizado al respecto cuando la sanación puede ser algo que se vaya construyendo en ese momento para ambos para paciente y terapeuta y lo comento porque también fue para mí uno de los obstáculos importantes al inicio que era mi mayor resistencia en la parte de la terapia que yo pensaba que tenía que ser experto en la materia y eso es bastante subjetivo porque requiere de credenciales requiere de cierta autoridad o entidad certificadora algunas áreas lo tienen pero aún así aunque esté certificado tampoco implica que tú seas realmente un maestro en ello porque la experiencia también te ayuda a comprender ciertas cosas que la teoría no tiene se aprende mucho sobre la práctica en el momento que ya estás con el paciente y estás relacionándote algo que tal vez no aprendiste en tu curso o en tu congreso o en tu escuela con el paciente lo vas aprendiendo y eso implica también un acto de humildad en muchas ocasiones tuve que decir no sé cómo ayudarte no lo sé y eso no tiene que ser una falla es honestidad no sé pero quiero ayudarte convertirme un poco más dime qué otra cosa es lo que te está pasando para tener tal vez un enfoque mucho más amplio de lo que te sucede porque el terapeuta que quiere ser el todólogo es decir ya estudió todos los cursos que te puedas imaginar tal vez le hace falta ese gramito de humildad para decir hay algo que no lo sé en muchas ocasiones querida Ángela creo que me he puesto a reflexionar en eso será que yo quiero estudiar todos los cursos posibles de sanación para que nadie me tome desprevenido para que cuando llegue el paciente yo no me quede con un no sé será que quiero evitar ese factor matírico no sé y que le pueda responder tal vez con una de mis múltiples herramientas cuando tal vez no estoy convencido un terapeuta que no está convencido de su herramienta es como una persona que no está convencido de conducir un automóvil lo tiene que manejar lo hace forzado se cansa se siente incómodo tal vez tiene que conducir el automóvil pero eso no asegura que disfrute el viaje es un terapeuta que está forzado a utilizar sus herramientas y explicar todo desde allí tal vez le produzca cansancio a mí me sucedió en varias ocasiones y fue cuando aprendí a decir no sé pero quiero ayudarte el terapeuta desea ayudar no desea explicar y creo que a veces no entendemos eso pensamos que el terapeuta tiene que ser un experto todólogo en cualquier cuestión y quizás sería bueno también en este sentido tener una especialización dentro de esta terapia que ofrecemos o sea tal vez yo no sé explicarte el por qué tu negocio no está generando los ingresos que tú quieres pero te puedo ayudar a que te sientas mejor contigo mismo sin importar lo que pase con tu negocio pero si soy un todólogo quisiera yo que con mis propias herramientas decirte cómo generes dinero cómo puedas liberarte de cáncer cómo tu pareja no te sea infiel cómo puedas invertir en las criptomonedas y parece que nos convertimos entonces en terapeutas todólogos que tratan de responder de mil maneras y tal vez lo único que estamos haciendo es querer evitar ese punto de honestidad que le puede ayudar al paciente el paciente llega con la petición de ayuda y si tú le dices no sé pero te quiero ayudar quizá el paciente considere eso más honesto a que le inventes una historia de lo que le podría estar pasando que puede ser peligroso también entonces puedo decir lo que te está pasando se debe a qué y según mi propia invención pongo ahí que la energía cuántica y que tus ancestros y que además las cosas que ahora estás percibiendo como si fueran dañinas o sea trato de encajar todo para que mi explicación como terapeuta no me deje mal visto y eso ya significaría anteponer mi imagen personal como terapeuta mi prestigio mis seguidores en youtube o incluso mis clientes al amor el amor desea ayudar y encontrar el camino adecuado pero no necesariamente tiene que explicar todo tratándolo de encajar en sus propias o en otras ideas que pretendan explicar algo que tal vez simplemente no hay un punto de referencia para saber de dónde viene ese aspecto que le está dañando al paciente en algunos caminos encontramos que lo que le puede dañar al paciente puede ser su propia percepción en otros caminos lo que le daña le daña al paciente su entorno social en otros caminos lo que le daña al paciente es su línea familiar cuál es la verdadera no lo sé pero tal vez ahí es donde el paciente puede tener una óptica diferente tal vez él piensa que lo que le daña está alejado de sí mismo y quizá podemos decirle aquello que te daña podría estar dentro de ti lo has pensado lo has considerado por eso pienso que el terapeuta necesita también para no tener como obstáculo su propia estructura permitirse la mentalidad abierta tener la mente abierta y permitirse hacer una una visión obtener o ampliar la visión de una manera un poco más amplia y decir tal vez hay algo que no estoy viendo aquí el paciente me cuenta una historia pero tal vez hay algo que no me está contando y que está pasando y yo le cuento una historia al paciente pero tal vez hay algo que no le he contado y que también puede funcionar entonces explorar ese tipo de elementos es lo que nos permitiría tener también una mejor apertura y que personalmente me ha funcionado muy bien a veces he querido encajar toda la terapia desde la visión de un curso de milagros pero digo tal vez hay algo adicional que podría explorar con el paciente preguntas sensaciones ideas que el paciente tenga pero no tratar de explicar porque tal vez la explicación ni siquiera le va a ayudar al paciente a veces hemos creído que como terapeutas la explicación sana y tal vez el exceso de explicaciones es lo que hace que el paciente y nosotros mismos estemos en un estado de ansiedad ¿qué te parece? me encanta y tú mencionaste la honestidad y a mí también me llega la humildad ¿no? porque cuando somos humildes es reconocer que realmente no tengo que sabérmela toda y cuando llegamos a ese no sé es bien interesante porque ya la incertidumbre hay muchas percepciones de la incertidumbre pero si tú ves la incertidumbre como una posibilidad a que se revele algo que no te lo dieron en una enseñanza ni en un libro ni un maestro es como que viene de esa sabiduría interna de como lo quieras llamar es muy bonito cuando nos abrimos a eso pero eso requiere que tú dejes decir esa parte de ti que cree que todo lo sabe y muchas veces no queremos eso por lo que tú decías por ese rol de de yo soy el buen terapeuta yo salí de esta escuela yo tengo estas certificaciones y este camino digamos que de la manera en que yo lo veo es un camino que no nos está diciendo que no podemos tener certificaciones o no podemos aprender o leer libros pero es un camino que nos está pidiendo abrirnos más allá de todo lo que se lee lo que se escucha y es 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 todo un camino de confianza de abrirnos a que eso se vaya mostrando por sí solo y eso no no es algo que se va a encontrar y por ejemplo en los acompañamientos que se dan o a mí que me gusta tanto bailar en un mismo baile también a mí me llegan comprensiones impresionantes y yo digo ¿cómo va a ser que a través del movimiento porque digamos yo venía de escuelas de meditación muy de estar quieta y ojos cerrados y todo esto entonces yo decía ¿cómo el movimiento también me abre la puerta? y es porque una vez más esa creencia de que la meditación es de cierta manera de cierta otra y es simplemente tiene un punto tiene un objetivo pero si tu camino es el movimiento es otro tipo no pasa nada es como que siempre y cuando nosotros reconozcamos que es el amor que se manifiesta de diferentes maneras también lo hemos conversado en otros en vivos pero es esa experiencia posición a estar abiertos y cuando tú decías lo de la mentalidad abierta se requiere humildad honestidad claro para ver en dónde estamos en el proceso pero humildad de decir y realmente a mí no me ha pasado como a ti que tú dices que quieres saber de las todas para que no te cojan fuera de base a mí es prácticamente lo contrario me dicen ¿conoces tal cosa? tal no yo digo no sé nada no conozco de cultura de arte no eso sí no sé y y no me siento mal ¿sí? no digo como que ay no debería saber de eso porque en mi camino como vengo de la ciencia y la ciencia tiene tanto concepto y tanta información estoy en un punto esto puede cambiar en cualquier momento donde me quiero desprender de tanto concepto de tanta cosa que he leído de tanta cosa que he aprendido y quiero dejar que que lo que tenga que saber en este instante se me va a mostrar y ya en ese punto estoy ya no estoy diciendo que sí voy a estar por siempre pero como que me estoy dejando me estoy dejando llevar y pero es muy muy interesante como lo pones porque porque sí porque tenemos y estaba tomando las notas de lo que hemos ido compartiendo para resumírselo pero tenemos esos estos obstáculos que nos hacen sentir que no somos valiosos como terapeutas o que tenemos por ahí nos estaban poniendo vamos de taller en taller de maestro en maestro y si te pones a ver y si te indagas es una idea de incapacidad que tenemos que hasta que no termine el último libro de no sé qué no estaré listo y no estoy diciendo que no nos podamos formar pero quien va contigo ya está más que listo ¿no? no estamos solos quien digamos en términos de un curso de milagros Jesús o como tú lo quieras llamar pero sería abrirnos a la posibilidad de que no estamos solos y justo hasta en ese momento donde tenemos que decir ¿sabes qué? no sé cómo ayudarte ahí le estás dando permiso al amor ahí le estás diciendo al amor dale tú dale tú porque yo pero sin culpa y sin sentirme ay no no soy suficiente ahora me tengo que leer el curso de nuevo todas las lecciones y no sí es es un camino amoroso como muy bien lo decías al principio y eso yo creo que es uno de los obstáculos más grandes que se nos olvida y nos distraemos porque obviamente en este mundo hay unas estructuras sociales que se siguen y está bien así es es ilusorio pero así es ¿sí? y no podemos ir en contra de lo que de lo que estamos experimentando de lo que realmente no podemos ir en contra es cómo el amor nos acompaña y se nos olvida en todo en un acompañamiento o bien lo decías al principio esto puede pasar en cualquier profesión nosotros lo estamos abordando hacia aquellos que tienen un llamado a ser servidores o facilitadores o terapeutas porque yo creo que este camino es de de aquellos dispuestos a ser muy valientes acompañar a otros de otra manera no de una manera convencional donde se te dice pasero número uno, dos, tres, cuatro, cinco esto es otra cosa y ni siquiera ni Ángela ni Mo se pueden decir esta es la manera en que el espíritu te va a acompañar ni idea porque esto es algo que nosotros también estamos descubriendo en nuestro propio proceso ¿no? ¿cómo lo ves? sí, por eso es que tenemos que apuntar al propósito de la relación que tenemos en esta práctica de terapia el propósito sigue siendo la sanación pero con amor y una sanación que represente beneficio para ambos la parte de la fama del dinero del reconocimiento es algo que no debería de ser la búsqueda dentro de esta visión si pretendemos entrar a una técnica de sanación porque el que la lleva es muy famoso millonario con seguidores con libros es decir entramos a una técnica de sanación porque es famosa ¿qué esperamos entonces al final? ¿será que estamos buscando también tener un poquito de esa fama? es decir voy a ser terapeuta y sanador en esta técnica porque el líder de la técnica es muy famoso y reconocido pero se nos olvida el amor y no quiero decir con esto que aquellos que son famosos en sus técnicas de sanación no funcionen pero estoy diciendo que el propósito como terapeutas no debería ser en ningún momento el ser famosos tampoco ni el copiar la vida de los demás en cuanto a la terapia porque ese es otro de los obstáculos yo quiero ser como tú eres Ángela como tú eres de terapeuta quiero hacer lo mismo quiero ver como tú vives con con esta experiencia con tus pacientes qué haces qué les dices cuántas terapias das qué palabras usas cuál es tu guión cuál es tu estructura y claro tú me puedes contar y decir ciertas líneas que son interesantes y te apoyan pero al final yo tengo que hacer camino también tengo que tener experiencia tengo que empezar a relacionarme porque la forma en la que tú te relacionas con tus pacientes aunque sea amorosa puede ser diferente a la mía tal vez tú lo puedas hacer escuchándolos o bailando puede ser pero la mía tal vez por mi carácter sea un poco más de cuestionamiento quizá un poco más de sonrisa en algún momento o sea tenemos que entender que no hay un formato de copia física entre los terapeutas y por eso hay tanta variedad sino que más bien hay un concepto que une a toda terapia que tenga verdaderamente el objetivo de sanar y es el amor nada más el amor debería de ser el hilo conductor de todas las terapias de todas no importa cómo le llames el amor y el amor es acompañar el amor es escuchar el amor es apoyar el amor es confiar otro de los grandes obstáculos si me lo permites comentar querida Ángela es la desconfianza pero no tanto en el espíritu o en el amor la desconfianza que tiene el terapeuta con su paciente es decir que desconfía que pueda sanar que de pronto le llegue el paciente y crea que está muy pero muy mal que necesita extensas prácticas de su técnica de sanación porque está básicamente en un estado deplorable y no va a poder salir adelante en más el terapeuta que se atreve a decir que va a necesitar 25 vidas de reencarnación para que pueda sanar básicamente y eso es la desconfianza porque hacer algo así implica un acto que no es amoroso implica que yo estoy determinando como terapeuta tu propia vida y puedo sugestionarte de una manera en la que tú te sientas perdido es decir hay que entender que el paciente llega en un estado muy vulnerable ha pedido ayuda por varios sitios y te está pidiendo ayuda a ti te escucha te pone atención está en ese estado vulnerable en el que si tú como terapeuta tiendes a caer en la imagen que el ego tiene de ser superior a él a tu paciente podrás entonces llegar al regaño llegar al punto de decir que su vida es horrible que ha estado haciendo las cosas mal que le dio cáncer porque no perdonó a su papá cosas que no tienen sentido porque no son amor y porque al final toda esa teoría que podría decir que el perdón te va a sanar y que si no estás sano es porque no has perdonado pierdes sentido porque no hay un acto amoroso entonces un terapeuta que no tiene este tacto bondadoso con su paciente también se está dañando a sí mismo porque si los terapeutas entendiéramos que nuestros pacientes son un espejo de nuestra mente entenderíamos que nos estamos sanando a nosotros mismos y que tenemos una oportunidad para hacerlo yo no podría decir al paciente eres mejor o peor que yo si nos hemos encontrado es porque tenemos algo que sanar ambos entonces el obstáculo para el terapeuta es no ponerse al nivel del paciente no se pone a su nivel sino que quiere que el paciente esté al nivel del terapeuta con toda su información técnica y elaborada e incluso con sus propias experiencias de vida y quizá algo que para el terapeuta pueda ser sencillo simplemente perdonas y ya se acabó para el paciente puede ser muy complicado entonces por qué no como terapeutas mirar el nivel en el que el paciente nos habla y tratar juntos de subir a un nivel superior pero juntos no decirle al paciente mira yo estoy acá arriba esta paz que ves no es de a gratis yo llevo 40 50 años practicando mi terapia de sanación y tú estás bien jodido tú necesitas 40 pero no 40 años 40 vidas para que llegues a mi nivel o sea como si el paciente fuera entonces el lugar donde el terapeuta quiera descargar toda su egolatría como le llegó alguien con quien puede presumir todo lo que sabe entonces pienso que es un obstáculo fuerte porque el terapeuta obviamente en el momento que empieza a desarrollar estas habilidades tendrá la oportunidad de tener pacientes que le agradezcan claro pacientes que regresarán y le dirán gracias por ayudarme eres de lo mejor me ha servido lo que me dijiste y si el ego toma eso el terapeuta podría entonces sentirse básicamente superior a todos sus pacientes así que el obstáculo es no sentirse superior ni tampoco inferior al paciente sino mantener una ecuanimidad que dependa de la igualdad en cuanto a la forma de comunicarnos los comunicamos en tu lenguaje ha habido pacientes por ejemplo que tal vez no conozcan la práctica de un curso de milagros o pacientes que me han llegado que no tienen nada que ver con la espiritualidad muchachos de 12 13 13 años que han sido enviados para que yo les dé una terapia por sus padres que están preocupados porque todo el día están en los videojuegos o están gritándoles a los padres obviamente hay una visión en la que los padres tienen que darse cuenta que también los hijos tienen que crecer y están desarrollando sus propias personalidades pero cuando me toca ese caso no trato de venderle la espiritualidad a este joven trato de ponerme a su propio nivel y entender qué es lo que le gusta qué es lo que le preocupa y a veces ese diálogo de conversación es más sanador que yo implorar a todos los santos y a todas las energías cuánticas y a todos los ancestros para que le limpien y le saquen el diablo que tiene por dentro que le está llevando a videojuegos entonces evitar el fanatismo dentro de la terapia es muy importante muy importante porque se puede llevar a un punto peligroso o sea si yo como terapeuta soy fanático de mi propio camino espiritual cada paciente que llegue será un adoctrinamiento para que tenga que hacer lo mismo y ahí es donde he aprendido que al final no puedo hacer eso que un muchacho de 12, 13 años que no conoce nada de espiritualidad tal vez lo que quiere es que lo escuche su papá y su mamá porque su papá y su mamá todo el día están haciendo yoga todo el día se van al Temazcal todo el día se van a escuchar a René May todo el día hacen mil cosas pero no lo están escuchando y por eso este niño está jugando videojuegos está teniendo alguna forma de sentirse acompañado y cuando en la terapia lo escuchas y empieza a decir lo que sea sin juicio puede haber una sanación allí ¿qué te parece? claro es súper importante eso porque y me encanta que lo pongas ¿no? o sea digamos cuando yo te conocí a ti llegué porque tengo un interés hace un curso de milagros pero nos puede ocurrir a mí también me ha ocurrido que llegan personas o porque me dicen o tal vez son sus padres o tal vez son sus amigos y dicen bueno aquí hay un terapeuta y por estar en Norteamérica que seguimos ciertas estructuras aunque creo que eso también es a nivel global que te tienen catalogado como eres consejero certificado y no sé qué yo digo mira no soy nada de eso por eso no puedo hacer reembolso a los seguros algo que se utiliza mucho acá y lo sé y ya o sea es como es la manera en que en que manejo le digo realmente siempre digo es una conversación y ya veremos qué pasa y hay preguntas que surgen ahí ¿sí me entiendes? y esto me encanta porque cuando yo empezaron a llegar estas personas yo me sentía muy confrontada y yo decía no puedo utilizar mis herramientas no puedo qué sé yo invocar al Espíritu Santo no puedo hablar de las adicciones lo que sea lo que sea que creía y también siento que en el proceso se me estaba también invitando una vez más vuelve y juega a que no somos nosotros los que estamos haciendo un asanador nosotros tenemos digamos la disposición y la amabilidad y el corazón abierto para que se dé pero están nosotros decir bueno de la manera que tenga que surgir y en el momento que tú sientas una punzada y eso se los digo a ustedes que nos están viendo una punzada que estás diciendo en plena terapia y estás esto no me está saliendo como dice mi protocolo o esto no me está gustando obsérvate porque tiene todo que ver contigo y a lo mejor esa persona que te está llegando simplemente tiene ese objetivo mostrarnos algunos de estos obstáculos y antes de que cerremos los voy a leer porque está muy bueno pero pero eso eso que dices últimamente también no sé por qué están llegando personas más jóvenes y con los jóvenes que curso de milagros ni que ni siquiera las herramientas de compasión ni la palabra compasión por Dios es algo que pero el amor es se expresa puede ser videojuegos puede ser ¿verdad? y y la manera en que yo lo iba llevando es que yo me abro a que me enseñen porque realmente digo bueno yo también parezco vejestorio porque me hablan de unas cosas que ni idea pero digo no conozco de eso pero enséñame ¿qué es? ¿sí? y esa es la mentalidad curiosa abierta y que tú también estás aprendiendo constantemente entonces como lo decíamos en ese obstáculo de yo estoy por encima de ti pues no en ningún momento porque también hay información del mundo que que desconocemos y no pasa nada si se está dando un una unión entre un terapeuta con el que sea pues realmente así corresponde por más de que lo envíen los padres yo también pregunto o sea ¿tú quieres hacerlo? porque por más de que te envíe tu padre y tú no quieres pues no te voy a forzar a nada me parece terrible ¿no? aunque entiendo porque lo hacen los padres y se dan los casos que dicen no si quisiera y curiosamente también tengo varios personajes que me dicen yo vengo a ti porque no eres la típica psicóloga o sea de perfil sale Ángela la psicóloga con los estudios y no sé qué y yo pues es que a nivel y eso es algo con lo que combatí como por un par de años era como que no sabía cómo cómo buscarle la comba al palo porque decía sí tengo esos estudios pero al final no es lo que hago no sé no sé cómo ¿no? pero se fue mostrando ¿no? se fue mostrando la manera en que en que podía darse esa conexión y en mi proceso en cómo irme quitando esas máscaras de lo que yo creía creía que era ser un buen terapeuta una persona con certificados con estudios con en mi número de pacientes o clientes o como le llames con ciertas aptitudes y habilidades cuando realmente cuando tú ya eres de servicio al amor el amor te va a usar a ti de la manera adecuada así como tú lo decías para ti te gusta racionalizar y te gusta indagar y te gusta como esa línea de pensamiento a mí me gusta el movimiento no sé ¿sí? es algo que siempre me ha gustado y me estoy dando la oportunidad de abrirme a conocer otro tipo de sanación tal vez o tal vez no pero es dejar que el amor nos use nosotros como instrumento porque si no no nos estaría aquí teniendo en una conversación compartiendo con ustedes en levantando el vuelo ¿no? a ver qué nos dice Almar deja que explote en metaverso I know guru mode pues sí ya se nos está acabando el tiempo pero te agradezco voy a hacer un resumen súper rápido de estos puntos porque me parece súper importante a ver si de pronto también los podemos hacer en un formato escrito para que se los lleven ustedes y ya saben que vamos a tener un retiro virtual en abril va a ser un fin de semana vayan escribiéndonos si están interesados sobre levantando el vuelo es decir claves para tu servicio espiritual o para tu servicio como terapeuta no los vamos a enseñar a ser ni famosos ni ricos ni los mejores no nos vamos a divertir nos vamos a reír vamos a aprender y vamos a sanar juntos porque la final se trata de eso así que ya saben que vayan escribiéndonos a mozo a mí que vamos a ir dándoles esta información muy pronto y les resumo obstáculos que nos pueden estar haciendo la a la yugular como terapeutas uno el juicio hacia nosotros mismos esa creencia de que no soy un buen terapeuta dos enfocarme en la cantidad y no en la calidad es decir esa creencia de que entre más personajes yo vea entre más clientes entonces soy mejor terapeuta falso tercero soltar esa idea de cuando se tiene que dar una sanación no somos nosotros quienes estamos produciendo sanaciones mis queridos cuatro el síndrome del terapeuta que se cree el todólogo es decir muchos talleres muchos talleres muchos libros mucha cosa pero la final es no sé cómo ayudarte pero quiero ayudarte porque nos puede llevar un pasito más cinco permitir que realmente sea el amor el que lleve el que lleve el que sea la guía el que lleve el camino y abrirnos a esa posibilidad si no es cierto para ti en este momento seis no se trata de copiar al otro porque tienes libros porque tiene maneras y es muy famoso no se trata de hacer dinero siempre nuestro propósito inicial es compartir el amor y lo demás llega como tenga que llegar sin expectativas siete tener desconfianza en el proceso del otro es decir creer que nuestra cliente paciente terapéutico no pueda sanar ocho evitar el fanatismo es decir la enseñanza que esté contigo resonando en este momento no se trata de que no la promuevas no está no no está bien y no está mal pero no caigas en la trampita del ego de que nos hace superiores o inferiores por conocer o no ciertas herramientas ahí les tenemos ocho puntos que pude resumir rápidamente y te lo dejo a Timos para que nos despidas y gracias a todos por esta transmisión y nos vemos en quince días agradeciendo también a todas las águilas poderosas que se conectaron el día de hoy para tener este compartir con estos puntos que ya hemos hablado recordarles por supuesto del retiro virtual que vamos a tener en los primeros días de abril pronto les damos la información va a ser un fin de semana en el que todos los que se conecten a este retiro virtual que va a ser a través de la plataforma Zoom tendrán la oportunidad de compartir con nosotros estos temas mucho más desarrollados y más aplicados a los temas que cada uno de los que se conecten traiga como todo retiro hay un trabajo en equipo así que estamos afinando los últimos detalles para avisarles y que se inscriban lo antes posible porque tenemos un cupo limitado en este retiro virtual el objetivo es para todas aquellas personas que se sientan llamadas a iniciar con su servicio espiritual pero también los que ya lo están haciendo y que requieran de un voto de confianza para seguir adelante si les ha gustado todo esto que hemos compartido Ángela y un servidor estoy seguro que ese retiro espiritual les va a servir con más profundidad para poder dedicarse a esto que tanto les agrada y que también a nosotros nos conecta que es ayudar a los demás desde la confianza desde la bondad y desde el amor así que muchas gracias querida Ángela un gusto ya iniciar este año con estos proyectos estos planes con estos temas en 15 días estaremos aquí una vez más con todas las águilas que se conecten y que estén levantando el vuelo junto con nosotros así que que pasen una muy buena noche nos vemos prontito y déjenos saber en los comentarios qué otros temas les gustaría a cada uno de ustedes que pudiéramos tratar porque este programa es para todas las águilas en servicio espiritual chao chao feliz noche